no hay día que no llegue no hay plazo que no se cumpla ni día que no llegue nos acaba de llegar este paquete de set market desde japón hemos pedido algunas cosas y la verdad pues vamos a ver cómo nos llegó luego luego son las 11 y media de la noche me llegó a las 4 yo estaba trabajando esas cosas que cuando te llega tu paquete a mediodía y tú dices y ahora qué hago y aparte no está cerca mi trabajo tengo que trasladarme una hora así que híjole cuando vi la notificación de que ya estaba en la casa se me hizo se me hubiera hecho más largo el día de hecho ya venía de regreso ya estaba por tomar el transporte se me hubiera hecho muchísimo más largo el día si este si hubiera sabido a qué horas llegó y ya está aquí estoy nervioso porque quiero ver la calidad de las figuras y de esto depende de que yo compre más cosas de hecho ya las tengo seleccionadas simplemente ya es pagar y que esté y que en japón las compren y las lleven al almacén qué es lo que pasa con set marker set marker es como tu intermediario para comprar cosas en japón por ejemplo hasta donde yo sé y pueden por ahí este corregirme la nota no puedes tú comprar de amazon figuras solamente creo que puedes comprar libros y discos me parece por ahí pueden corregirme la nota no te mandan figuras a méxico pero si lo puedes hacer que te lleguen a japón y de japón te las manden hay un costo al varía en varía porque en eso en hay un impuesto entre prefecturas y ya varía el costo de de del envío pero ser man que ser marcar te cobra 300 yen que 300 yen más o menos serían como 50 pesos dependiendo también ellos son intermediarios pero ahorita me acabo de dar cuenta en la segunda este compra que haría tienen un este una sección donde no te cobran este esta pequeña comisión pero la cuestión acá que son como de segunda mano las este las figuras no es este no es el no son nuevas pues que a qué mes les digo segunda man de segunda mano que estén expuestas en las tiendas o que tienen un pequeño golpecito allá en japón si son medios estrictos con eso que vengan inmaculadas las figuras y eso también a mí me gusta porque la verdad pues como yo chachareo como yo este compro las figuras de segunda mano pues bajan y no y al revés acá no que pasa que suben de valor y cosas por el estilo y compré la mayoría de figuras que apenas voy a este encargar si es que esto todo sale bien las compré de segunda mano o más bien las aparte de segunda mano y me van a salir bueno y va a salir mucho más barato y no tienen en el impuesto entre prefecturas hasta eso de hecho cuando hice la y sale el apartado me quitaron este los 300 yen de cada figura que se escuchará caro pero no lo es porque si nosotros fuéramos acá a japón cuánto nos gastaríamos en ir en cada tienda a recorrerla y los gastos de comida los gastos de viajes o viáticos y demás cuánto sería digo creo creo que es factible para mí se me hizo factible lo que sí es el envío por ejemplo este me llegó en en dos semanas que la verdad este wow la verdad se me hizo se me hizo eterno pero también se me hizo muy corto ya teniendo el paquete porque te dicen de 7 a 14 días y días hábiles por ejemplo de días hábiles de días hábiles les estoy hablando de lunes a viernes si fue así es si fuera esa esa parte fueran menos no en siete días ocho días ya estaba si hablamos en semanas enteras con sus fines de semana fueron 15 días así que en 15 días en menos de 15 días estuvo este paquete pero para eso también con pagué lo que es el este el envío express que más o menos salió en 500 pesos más o menos el envío pero en sí en sí creo que me salieron baratas las figuras porque en méxico en cuernabaca al menos en cuernabaca hay dos sitios uno que es en plaza cuernabaca patrocín en méxico no es cierto un saludo y en la friki plaza hay dos tiendas y que son recomendables porque son baratas sus figuras y no pasan de 650 estas en sí si hacemos toda la cuenta después de el envío impuestos las tres figuras que vienen aquí me salieron cada una en 500 pesos que la verdad pues muy encantado yo encantado yo pero ahora sí que advertencia nada más voy a sacar ahorita una porque nada más vamos a sacar una porque quiero hacerle una comparativa y en el siguiente vídeo sacaré las otras dos y es que no conseguimos la otra porque en una le quiero hacer la comparativa así que vamos a sacar una figura así que vamos a sacarla al azar y vamos a abrir esto a ver si y una vez vamos a dar la apertura y qué nervio a ver de esto depende les digo que que yo este compré de más figuras pero bueno y es la primera vez que compro yo desde tan lejos porque había comprado ropa y este y pues todo bien de hecho la regado con la ropa ya que este en la ropa he comprado tallas más este más pequeñas bueno es que yo soy soy talla mediana para algunos diseños de playeras y larga he preferido últimamente ya comprar largas porque cuando las meten la lavadora se encogen y las medianas ni se diga pero en sí en sí yo al principio compraba medianas y es por eso que la rejaba en los envíos porque en algún momento los cortes o algo pues se me hacían un poquito más pegadas pero me gustan más las largas ahorita me encanta bueno pues vamos abriendo esto conmigo estoy emocionado viene bien embalado de hecho nos dan hasta número de como se dice el número de rastreo y tardó un poquito yo dije chin si llegará no llegará pero la cuestión aquí ya llegó pero la cuestión aquí punto número 2 que sea original lo que viene acá adentro porque me daría mucho coraje me daría mucha tristeza que no fuera original pero gracias a osla como lo había dicho en el en el vídeo son es una página que que al menos cumplió en tiempo y forma en fechas no en el envío y el embalaje pues está bien bien hasta por aquí ya estoy viendo un numerito japonés y vean ah que bueno que nada más vamos a sacar esta nada más sale vamos a ver si no se viene otra figurita vamos a ver nada más viene una caja si viene una caja vamos vamos ya está pues hicimos corte porque ya vimos que vienen las las demás así que esta la vamos a guardar para un próximo vídeo ni nada chicos próximo vídeo así que estén al pendiente de qué es lo que vamos a sacar de este lado ya sacamos lo que es la caja miren viene con con lo voy a guardar como recuerdo o no sé pues no sé aquí viene en japonés todo acá tenemos la el periódico wow vean si alguien sabe japonés que me diga qué está pasando aquí vean nada más anuncios está curioso el periódico miren nada más y pues vamos a hacerlo a un lado y tenemos aquí una de las figuras vamos a ver miren es una bulma me siento nervioso vamos a a checar porque todavía tenemos que revisar y viene bien embalado eh de hecho estas figuras las compré a ver si no se escucha saturado porque tengo muy pegado el micrófono las compré en amazon japón y pues la recibieron ellos y viene bien embalado y ahí está vean wow así viene nuevo 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 y de paquete salido y vean aquí tenemos lo que es el sellito de toy toy animation y este 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 es de una animación del gato con botas es el el fabuloso mundo del del gato con botas y vean esta figura ay que está bien padre la caja híjole duda o más bien pregunta que harían ustedes a lo mejor van a decir ay romenó este eh que preguntas que harían ustedes tiran las cajas o las conservan y es en su colección de cajas porque ya vi que funko pues este me está me está saturando con cajas y yo no coleccionaba cajas pero vean está muy padre viene bien embalado este ni se lo quiero quitar como ven se lo quito o no se lo quito esto es de set market pero les digo esto lo compramos en amazon y vean vamos a quitarle lo que no me gusta que viene con estos churex pero bueno vamos a ver ah les comento les comento antes de que se me olvide este sellito plateado es de que se vende en japón sale esta es distribución distribución japonesa en teoría aquí ya vamos de gana porque no este al parecer puede que no sea este pirata nuestra nuestra figura porque se ve bien el el sellito si se alcanza a ver si se ve bien el sellito vale esta figura cambia de cambia con el con la temperatura cambia el este cambia el color de su trajecito de su payasito que es la Bulma Rabbit o la Bulma Bonnie que me encantó porque saben que soy fanático de de Dragon Ball pero Dragon Ball el primero y este me acuerdo cuando este estaban con el maestro Roshi y que Ulon se transforma en Bulma y se baja lo que es el top y para que el maestro Roshi pues este lo motivaran a hacer cosas no o lo obligaran a hacer cosas vale vean está muy padre la cajita está muy padre vean wow está muy padre me siento nervioso vean nada más si vendría hasta ahorita todo va bien no es como una copia pirata vamos a abrir vamos a ver vamos a ver ahí está y vamos a hacer la apertura de la caja sale ah tenemos creo todavía aquí un yurex más no me gusta porque vienen yurex encimados igual se quita ah mira si se quitaban pero me da cosa que lo vaya a raspar la caja entonces que pregunta tiran las cajas las conservan o o las dejan pues ahí la dejamos porque siento que me la voy a traer ok otra aquí tiene un número de serie pues ya vamos también de gane no tienen un número de serie como si fuera un sello y tiene esto sale entonces pues ya vamos más para allá que para acá y vamos a ver a Bulma y me agrada porque otra de las cosas que se puede ver y no precisamente antes de pasar a abrir y ver la caja y no precisamente que no traiga el sellito este no es no es este no es que no sea original sino que puede traerlo de diferente color o simplemente los distribuidores como acá en México pues este les permiten que ellos pongan su propio sellito así que si ustedes ven este tipo de cajas o este tipo de 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 productos y no traen el sellito pues chequenlos ahorita estamos haciendo como el review de esto de la figura y chequenlos o sea que vengan que vengan en que estado que vengan en un buen estado que no estén rotas y todo pero en sí no es este no es forzoso que venga el sellito si igual puede venir plateado con verde o puede venir plateado con naranja o plateado con morado que próximamente estaremos hablando un poquito más de eso pero y a la vez no puede venir nada porque los distribuidores o si los distribuidores o más bien este van presto les permite que ellos pongan su logotipo su estampita o algo así otra cosa que también podemos ver de este tipo de figuras pues no vienen no vienen completa y vienen por separado y si vienen por separado la figura si viene ¿sale? eso es un buen indicio que vengan separada otra cosa que también me gusta y no sé aquí cómo cómo me lo vayan a tomar porque les digo las que son de segunda mano allá en Japón son muy estrictos al parecer este las de exhibición ya te las dan mucho más baratas y de esas yo pedí de exhibición quiero ver las dos partes ¿no? porque esta es de plano es nueva nuevecita de paquete esto es de por parte de Amazon y allá fueron mis remitentes y Amazon nos mandó esto Amazon Japón y vean wow ellos mismos me imagino que Amazon mandó los paquetes y ya ellos lo embalaron y lo pusieron como tal me gusta porque esto viene en mi en mi hoja de rastreo esta esta parte viene figura de plástico y no es adhesivo no tiene baterías ni nada ven vamos a abrir la figura vamos a abrir aquí hay una tira una bolsita con cuidado no vamos a cortar la figura y déjenme ver algo prosigamos con la apertura bueno el cuerpo ya salió aquí y vean wow 2017 y vean 2017 aquí tiene algunos detalles de pintura me daría risa que al final dicen no por aquí que dijera en japonés es este es ulon disfrazado de acá abajo no es ulon ni disfrazado de bulma me daría me daría risa de que y si este pues con la temperatura pues se supone que con el calor y el frío se supone que tiene que bajar más de 30 grados aquí estamos en más de 30 grados en cuernabaca ya estaremos viendo pues si cambia de color le aventé mi bau para no aventarle lo que es el este el la secadora muchos le avientan la secadora y si cambia de color wow si cambia de color que padre y no es un color chillante rojo yo pensé que iba a ser chillante rojo sino que es un color vino medio sexy ya esperaremos que que ya esperaremos que cambie de color por si sola wow si porque muchos ocupan lo que es la lo que es la secadora y no prefiero hacerlo así wow que padre vamos a armarla estoy embobado con la con la figura ustedes me dicen en los comentarios hay que tener cuidado con los cabellitos ay si se ve media frágil ay si se ve media frágil bajé un poco más el liso para que ustedes vean los detalles si trae nariz ahí está vamos con cuidado a meter lo que es la cabeza y ahí quedó wow está bien bonita ah miren con mis dedos simplemente con el contacto de mis dedos se cambió de órale yo dije ya se despintó no es el este el calor y por acá va a tener el dedote mi dedote pero bueno vean está bien padre y si tiene detalles tiene detalles en la pintura por aquí tiene unos detalles pero está bien wow está hermosa la figura no no pensé que fuera tan hermosa en serio no nunca lo pensé cuando la encargué sinceramente lo hice a ciegas no van a decir ay si sabía de lo que estaba comprando no la verdad no lo hice bien a ciegas y van a decir que si lo hice a ciegas porque si lo pensaba demasiado pues nunca lo iba a comprar este va aquí me parece y los tacones si se ven medios este frágiles esto siento que en una que se te caiga híjole si me va a arder no la voy a poner en alto así que véanla vamos a poner ahorita unas tomas donde la podemos ver más de cerca donde yo no la estaba agarrando y vean está padre ahorita ya se quedó el manchón pero si cambia de color no sé si ya es por la temperatura no es no me traje pintura así que no tengo en mis manos y véanla es que si hace calor acá en cuernovaca ya se quedó yo creo que se quedó caliente ahí va ah si ahí va ya va este oscureciendo ya me había asustado dije que pasó pero no ahí va vean está bien bonita creo que valió la pena valió la pena también la espera son 15 días yo si la verdad me quise pagar lo que es el este el el envío que fuera rápido que fuera express véanla ahí se para apoya ahorita lo que estoy viendo y mi creo que la mi mi escritorio no está tan derecho como pensé apoya una pierna y apoya acá este le ayuda a mantenerse parada según esto yo pagué ahí está ya sé ya este llegó a su color natural con nadita se se este cambia de color que le pongas el dedo encima así cambia de color acá también ya cambió ya me había asustado pero según según mis cuentas esto costó 300 pesos más aparte del envío que si fueron como 500 pesos del envío porque ya lo quería rápido en teoría me vino costando 500 pesos lo que es ah esto también cambia de color acá me acuerdo las orejitas 500 pesos y si cambia de color no me traje pintura sino que con el tacto de los dedos cambia de color esta de plano si se cae no me va a doler porque si se ve frágil se ve frágil los los cabellitos esto pero no lo vamos a dejar arriba la vamos a dejar aquí en el escritorio así que la primera figura de es mi primera figura de Van Presto y si como les había dicho es de Dragon Ball no Dragon Ball Super no Dragon Ball Z Dragon Ball ah estoy bien emocionado con esta figura pues nada nos aventamos rápido el unboxing flash abrimos la caja al menos ya mi primera figura que abrimos vamos a guardar nuestra herramienta embuxeadora es original estoy bien emocionado porque hay más figuras para ver algunas son comunes acá en Cuernavaca pero la otra este es la que tengo ganas pero también le quiero hacer como una comparativa porque por ahí me van a prestar una figura pero bueno eso es todo por mi parte y los dejo con esta panorámica o esta chulada de figura la verdad a mi me gustó mucho está bien bonita híjole enamorado de esta figura eh valió mucho la pena esta figura me encantó muy bonita y pues nos 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 ahorramos unos pesitos pero y la espera wow me encantó vale mucho la pena las figuras wow eso es 2017 es del año pasado y ya la tenemos aquí yo pensé que iba a venir un poquito más este deforme de la cara y no la verdad ah miren ahí si le hace justicia a la cámara yo pensé que iba a venir un poquito no sé no sé no 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 le tenía fe al rostro pero ya viéndola bien wow la verdad muy padre lo que si no me gusta es esto esto no me gusta esto no me no me agrada mucho vean tiene ahí unos detalles que no pero me imagino que ha de ser como funko no es como los funko de allá de Japón me imagino no sé articulada simplemente es una una este es una figura nada más es una estatuilla pero pues wow que estatuilla me encantó y eso es todo por mi parte yo soy Rome ya sabes nuestras vías de comunicación son facebook.lacumanchacomics también estamos en el blog spot.com lacumanchacomics donde encontrarás el podcast donde hablamos cómics libros películas series de televisión animación y demás noticias geek y también regalarnos una manita arriba suscríbete al canal haz clic en la campanita de notificaciones y haz clic en la campanita de notificaciones y para que sepas para que sepas cuando salen videos de lacumanchacomics vale tenemos dos figuras más y estoy emocionado por mis figuras y wow me van a estar acompañando aquí en el escritorio vale yo me quedo abriendo más figuras checándolas y nos vemos la próxima semana vale bye bye